La Secretaría de la Mujer y Familia informó de un hecho de violación grupal registrado en la ciudad, donde una menor de 15 años fue víctima de abuso sexual, suceso que involucra a adolescentes. Sin embargo, la víctima se encuentra con medidas de protección. Bueno, con referencia a ese hecho, nosotros nos vamos a someter al artículo 144 de la ley 548, no vamos a dar muchos indicios. Sí comentar que evidentemente se ha afectado la integridad corporal, la integridad sexual, la libertad sexual de una adolescente de 15 años, donde se ven involucrados no solamente adolescentes, sino personas mayores de edad. Esto está en proceso de investigación. Nosotros vamos a ser muy cuidadosos justamente de no causarle daño a esta víctima. Ella ya está recibiendo contención. Hemos hecho la derivación conforme al protocolo al CEPAD. Estamos poniendo a disposición de la familia lo que es fortalecimiento familiar, que es un programa que manejamos en esta gestión en lo que es la Secretaría de la Mujer, Familia y Poblaciones Vulnerables, para que trabajen en conjunto también con la familia. De acuerdo a la investigación preliminar, se conoce que cuatro personas estarían involucradas en el suceso, entre ellos menores de edad. Entre tanto, el caso continúa en proceso de investigación por parte de las autoridades. Se habla de una denuncia donde involucra a cuatro personas. Entonces, entre ellas estamos hablando de menores de edad. ¿En qué circunstancias? No podemos dar referencias, no estamos para juzgar a las víctimas, estamos más bien para apoyar. Muchas veces estamos prestos a decir, bueno, ella fue la que propició el hecho de violencia. No, la víctima en ningún momento dio su consentimiento. Por lo tanto, ¿quiénes son los culpables? Las personas que han transgredido esa libertad sexual. ¿En la ciudad o en el campo? Fue en el municipio, en la ciudad. ¡Gracias!